Está cayendo una nevada ejemplar aquí, o sea, quiero mostrarles porque fíjense cómo está nevando, fíjense cómo está esta mañana aquí en Oregon, cómo está el barrio para ver, es una hermosura cómo se ve esto, pero bueno, bueno, les quería mostrar esto porque ahora vamos a entrar a la casa y vamos a hacer el video correspondiente al día de hoy, así que bueno, quería mostrarles para que pudieran ver que aquí se trabaja aunque nieve, aunque caigan rayos y centellas, hay que hacer la tarea al día, hay que hacerla y hoy es muy importante el tema que hay que tratar, así que espero que la nieve me inspire un poco mejor que otros días, así no me tiran tantas piedras. Así que bueno, de todas maneras el tema no es la nieve, sino el tema es el lugar donde uno se desenvuelve, donde uno tiene que hacer las cosas y hacer las cosas con alegría, porque el tema es hacer, cada intención tiene que tener una determinada alegría, si no, no tiene, no tiene, no tiene el encanto el mensaje. Y hoy estoy un poco triste, no triste, estoy un poco como dijera como que yo mismo me estoy haciendo una reconsideración de lo que estoy haciendo, hay mucha gente que me está, no digo atacando, sino que me está enunciando que yo estoy muy propenso atacando a la gente del kirchnerismo. Y entonces me dice que, o sea, es una reacción natural, yo lo entiendo y quizá mi mensaje no ha sido lo suficientemente claro para explicar cuál es el posicionamiento mío. O sea, yo no hablo de todo el kirchnerismo, cuando hablo del kirchnerismo que entregó el poder, no estoy hablando de la gente que voluntariamente cree y que ha luchado y que ha sacrificado y que ha acompañado todo este proyecto. Yo me estoy dirigiendo siempre cuando hago esas críticas que son a veces un poco recalcitrantes, yo no lo entiendo, lo hago contra esos dirigentes que teniendo todo el poder en sus manos, que teniendo la suma de todos los instrumentos para realizar una buena tarea y una buena labor para cosechar triunfos, porque se requerían triunfos, que no se hicieron. Entonces mi acusación, o sea, mi descalificación, no es contra el kirchnerismo. Por eso yo estoy rescatando en todo momento, no es que estoy rescatando, sino que lo valoro como una conducción, como la jefa del movimiento, a Cristina. Pero estoy diciendo al mismo tiempo, y ahora lo estoy explicando mejor, que esa diligencia que tenía el kirchnerismo no estaba preparada y capacitada para enfrentar una eventual derrota como en este caso. Entonces se entregó el poder. Esa gente, que eran los dirigentes, lo hicieron mal, lo hicieron de manera ineficiente, por lo que yo ya he enunciado y he enumerado. Entonces quiero que quede claro esto. Esta gente que yo ataco no nos sirve para conducir el próximo paso, porque el próximo paso viene muy endemoneado. O sea, con todo lo que el macrismo está poniendo en movimiento, yo tengo, voy a hacer más tarde otro video, donde voy a contar el problema que pasó al peronismo. Nosotros tuvimos una época similar, cuando llegó el neoliberalismo de la mano de una dictadura militar, lo que pasamos. Esa experiencia la voy a contar después. Pero ahora quería yo, no disculparme, porque no me tengo que disculpar, yo soy un laburante del mensaje, nada más. O sea, no me estoy... Me pueden criticar con la dialéctica, con la cultura, con la relación histórica, con... Tienen libertad de hacerlo. A mí no me afecta eso, porque yo siempre he dicho, y lo sucede, aunque soy un hombre del pueblo. O sea, que tengo una cantidad de deficiencias culturales incluso. Pero eso no me importa. Porque yo señalo las cosas que no funcionan, o que no han funcionado, o la incapacidad para conducir, la responsabilidad histórica que tenía esa dirigencia que tuvo todo en sus manos y que Néstor I y Cristina después le puso todo en sus manos. Quizás no se dieron cuenta de que eran gente que todavía no había sido fogueada en la lucha de la política. Y entonces, por eso, se entongaron, se pusieron la jerarquía de la designación, del puesto, de la importancia, y se dejaron llevar por la vanidad. Y la inoperancia. Y eso, todo lo que hicieron respaldar en la soberbia, que ellos eran intocables. Por eso yo critico y digo con fundamento dónde estaba, dónde estaba, dónde está la época ganada. O sea, es una... Me duele. Le digo la verdad, me duele a mí, porque... No te creas que lo digo con alegría, pero... Te dan cuenta que no... La cosa no me cierra. No sé si le cierra a ustedes. Pero frente a lo que yo veo de Macri ahora, la andanada que preparan mañana, mañana lunes, no sé... No sé, no sé cómo... No sé cómo vamos a reaccionar nosotros. Pues el problema es cuál es. Y eso me preocupa mucho. No tenemos una dirigencia activa que piense. O sea, eso de salir y llevar 20.000 o 10.000 personas a una plaza a hablarle de voy desperdido, eso no... En ese momento no sirve. O sea, en ese momento se necesita una idea para ilustrar a la gente, para ponerla en contexto de la realidad. O sea, se ha perdido el gobierno. Bueno, primero hay que enunciarlo y determinarlo, porque si se ha perdido el gobierno y ahora vamos a ir con los mismos que entregaron todo porque lo hicieron mal, a reconquistar el poder, pues estamos perdiendo el tiempo. O sea, esa gente no sirve. No, no, no veo personal. Yo no tengo nada personal con nadie porque ni siquiera los conozco. Yo sé todo un par de... Tres o cuatro de ellos que conozco así ocasionalmente. Pero políticamente no sirven. Entonces, si no aparecen dirigentes que vayan clarificando las cosas y que van a decir, esto no sirve, esto no sirve, esto... ¿Por qué? Pero no que no sirve. Yo no puedo decir, no sirven. No, yo tengo que decirme. Escucheme una cosa. ¿No sirven por qué? Me pregunta usted. Y yo le digo, fíjese en el resultado. Ellos teniendo todo el poder en las manos, teniendo dinero, teniendo el poder en las manos, estando sentados en los poltrones de la Casa de Gobierno y todos los ministerios, medios de comunicación, todo a su disposición, toda la logística a disposición. Fíjese en los resultados. Entonces, no es que yo estoy acusando porque alegremente los descalifico. No es así. No tendría autoridad para descalificarlo. Ahora, sí tengo autoridad porque yo les digo simplemente, miren los resultados. Mañana cuando Macri empiece con los decretos otra vez y ya con toda la gente que ha instalado en el gobierno y con todo lo que está sucediendo, tiene que ser muy tonto, una persona que no se dé cuenta, entonces se van a dar cuenta de ustedes que lo que yo digo es razonable. Le entregamos al gobierno una manga de forajidos, procesados, delincuentes, que no solo son delincuentes, sino que ellos están haciéndole el trabajo a una fuerza superior que nosotros no conocemos. Sí, muchos sabemos quiénes son, pero no todos la conocen. Y por eso, en este día que sigue nadando, no sé si se ve, yo quería enviarles un mensaje para que vean que no hay pretexto y la culpa nunca la tienen los otros. Si algo sucede, si algo sucede, en un caso como este, la culpa no es de los otros, ni del tiempo ni de nada, la culpa es de uno. Yo podía hoy decir, yo hoy hace mucho frío, no voy a hacer el video, hoy es domingo, no voy a hacer el video, voy a descansar. Hago lo que tengo que hacer todos los días, llueve, truene o caigan centellas. Y digo mi mensaje. No sé si conforma todo. Qué bueno que se levante polémica, qué bueno que me critiquen, pero que me argumenten. Porque si me critican y me insultan y no me dicen nada, y yo no les veo a ellos que aparezcan con su caripela y que digan, Reynoso es un charlatán, lo que hay que hacer es esto, esto, esto. Esta gente que son los dirigentes de la Cámbora, los dirigentes de la juventud, los dirigentes de kirchnerismo, hicieron esto bien, esto bien, esto bien, esto bien. Pero si entregaron el gobierno y el poder y todos los resultados, no están dejando ni los ratones, hasta los ratones se están cambiando los ministerios, no la gente, el personal. Entonces quiere decir que hicieron las cosas mal, déjense de joder. Gracias.